¡Guau! Eso fue intenso. ¿A quién engaño? ¡Fue asombroso! ¿Por qué la cara larga, amigo? ¡Oh! Estás enfadado. Conmigo. ¿Quieres un poco? Esto te ayudará a sentirte mejor. ¿No? Bien, no problemo. Estoy seguro que vas a amar lo que pasará después. ¡Estoy tan emocionado! Pasó un buen tiempo desde que vi una nueva historia en todo el vasto multiverso como esta. Mi evento especial. Digo, nuestro evento especial. El evento X. Nuestro episodio secreto en la historia de la existencia de estos universos. ¿Sabes? Creo que estuvo bien hacer esa tregua con error. Todo estaba muy silencioso porque la mayoría de ustedes se fue. Esto es inútil. No quiero saber nada más sobre ello. Todo lo que hago es basura. Mi historia nunca será tan buena como las otras. Hice todo lo que pude para apoyarlos, para mantenerlos motivados. Pero no me oyeron. Odiaban este lugar y todas sus creaciones empezaron a morir. Yo ya no estaba siendo útil en este lugar. ¿Por qué estoy aquí si no puedo ayudar? No quiero ser olvidado también. Aunque eso nunca pasaría de todas formas. Porque conocí a alguien excepcional. Un nuevo amigo. Lo siento mucho, mis niños. Les he fallado una vez más. Se me entregó esta alma con el propósito de crear algo único y especial para ustedes. Pero no sé cómo. No sé qué más crear. Estoy desperdiciando este poder. Quizás, si me destruyo junto a este lugar, nunca necesitarían a alguien como yo. Podrían ser libres. Oye, para la imprenta, amigo. Ni siquiera sé lo que es eso. ¡Ey! Mírame, viejo tonto. No seas tan duro contigo mismo. Tienes algo llamado falta de motivación. No hace falta destruir algo o a alguien. Tengo el remedio perfecto para tu problema. Ven conmigo, compañero. No te dejaré en paz hasta que no me des una oportunidad. Bienvenidos a la Esfera de Garabatos. Aquí hay miles de versiones alternas de nosotros. Mundos con simples y complejas historias. Puedes pensar que todo ya existe aquí. Pero estoy seguro de que podrás crear algo completamente nuevo. No todos tienen tu habilidad en el multiverso. El don de crear algo de la nada. Puedes crear el mundo que desees. Puedes hacer lo que quieras. Si quieres, puedo enseñártelos más de cerca. Ellos te darán un montón de ideas. Me apreciaría enormemente, amigo mío. Más información www.más información www.más información.com.ar Gracias.